Colombia contra Camerún, 1990. Este es uno de los traumas nacionales. Como muchos recordarán, René Higuita, el arquero de Colombia, tenía la costumbre de salir como libero y jugar con el balón fuera del área. En esta ocasión, Higuita estaba a kilómetros del arco que debía proteger y Luis Carlos Perea le hizo un pase bastante arriesgado, como si no fuera obvio que había rivales cerca. Fue entonces que el desastre ocurrió. Roger Mila, de Camerún, se fue corriendo a presionar y Higuita intentó una gambeta inútil. Roger Mila le quitó el balón y se fue corriendo hacia un arco completamente desprotegido para marcar el gol. Colombia quedó eliminada. El análisis de la jugada es muy sencillo y Higuita no tenía por qué estar ahí. Era como un peatón borracho en la mitad de una vida principal a punto de cometer un error fatal. O bueno, la analogía es un poco forzada, pero es que estamos en épocas de mundial y resulta que mucha gente tiene la terrible costumbre de emborracharse y caminar por las vías sin poner atención a las motos y los carros. Con frecuencia, el problema es tomar alcohol de forma irresponsable, pero no solo el alcohol que toman los conductores causa estragos en las vías, sino también el que toman los peatones. Los peatones, como Higuita, se alejan del andén y de la cebra, se salen del área, por así decirlo, y más que arriesgar el mundial, lo que arriesgan es la vida. Como peatones no podemos hacer esto y como conductores tenemos que tener cuidado con el peatón. Bajemos ya los siniestros, que el partido de la vida es el más importante.